Bueno, buenas tardes, gracias por la visita. La matanza para el próximo año tiene un gran desafío, que es el plan estratégico que fue anunciado por Fernando Pinoza, el intendente, a la cual yo me he sumado y con mucha motivación, y desde ya espero poder acompañarlo, y que se pueda empezar a completar ese gran sueño, ¿no?, de ver a una matanza distinta.